...controversial e importante dentro de la gestión pública. Comencemos hablando de la importancia de la inversión pública. ¿Por qué es importante la inversión pública en países como el nuestro, como el país, como el Perú? En los países, el bien de desarrollo cumple un trascendental y imprescindible desarrollo. ¿Por qué? Porque se le considera el principal medio, sobre todo, proveedor de la infraestructura económica del país... ...y también como el mecanismo por excelencia para mejorar la distribución del ingreso. Vamos al primer caso. Se le considera el principal proveedor de infraestructura económica. En países altamente desarrollados como Estados Unidos o los países europeos, o algunos países asiáticos... ...podemos mirar de que la infraestructura económica mayormente está consolidada. Generalmente estos países están adecuadamente integrados. Hay una red vial o, digamos, de infraestructura que conecta e integra adecuadamente los países, su territorio. También hay fuentes energéticas importantes. Muy bien. Entonces, generalmente cuando se trata de reponer esa infraestructura económica... ...generalmente ahí se utilizan los mecanismos sobre el sector privado y también, de manera activa. Pero si miramos o rascamos un poco la historia y vemos las experiencias de estos países... ...nos vamos a dar cuenta de que, amigos, por favor, nos vamos a dar cuenta de que... ...en su pasado, cuando todavía estaban desintegrados como país, me refiero desde el punto de vista de la infraestructura económica... ...el sector público o el Estado tuvo que asumir ese rol, digamos, como proveedor... ...o iniciar el proceso de proveer, básicamente, la gran infraestructura. En países en día de desarrollo, casualmente, también ahí se dan retos. Como todavía hay mucho por hacer en el Estado peruano, en el territorio nacional... ...el principal proveedor es el Estado, es el sector público. ¿Por qué? Porque al inversionista privado no le interesa mucho el bienestar colectivo. Le interesa pues en realidad un rango, desde el punto de vista, estrictamente empresarial... ...o puramente empresarial. Lo que le interesa o privilegia su dinámica, fundamentalmente, es la rentabilidad que puede obtener... ...por destinar determinado capital. En la medida en que una actividad le destine una rentabilidad interesante... ...de acuerdo a las expectativas que pueda tener de rentabilidad, interviene. Pero, evidentemente, en lugar de si hay más pitos, pues, de Bruno, o de Ancas... ...o de la selva, quizás no le va a ser atractivo invertir en infraestructura... ...en una carretera, en poner una fuente energética de montar con eso. ...lo va a ser un peito, un canal de regadío, no le va a interesar... ...porque, evidentemente, no va a haber la rentabilidad adecuada para sus intereses. Sí va a intervir cuando el Estado le garantiza un mínimo de rentabilidad. Generalmente, cuando eso ocurre en el tipo de concesiones... ...o de las concesiones cofinanciadas que le ha dado... ...que el Estado le garantiza un mínimo de rentabilidad... ...a ver si el gran inversor, cuidado, estanqueo o nacional, interviene. Pero si no, la gran inversión en infraestructura económica la realiza el sector público. Esa es una verdad. Entonces, por eso que se dice que la inversión pública... ...contra un crédito trascendental en países como el nuestro, que todavía hay mucho por hacer. ¿No? Por crear infraestructura económica. Muy bien. Por otro lado, se considera que la inversión pública también es el mecanismo... ...por excedencia al redistribuidor de riqueza o del ingreso. Entonces, porque el sector público, por un lado, capta recursos grabando a personas naturales y jurídicas... ...claramente las que tienen más recursos, capta esos recursos, ¿no? Y los derivan hacia los sectores socialmente sociales menos desfavorecidos... ...o más desfavorecidos. Entonces, se está utilizando prácticamente la inversión pública redistributiva a través de inversión pública. Porque al construir escuelas, obras de saneamiento básico, en lugares inhóspitos... ...o en todo el caso de gente que está en escasa... ...con escasos niveles de calidad de vida, evidentemente lo que está haciendo es que está mejorando su calidad. Está mejorando sus niveles de ingresos. Y lo está haciendo a través de la redistribución. Por un lado, capta recursos, viva la tributación, mayormente directa en este caso, para el ejemplo... ...y lo redistribuye a través de la inversión pública. Por eso es que se le considera uno de los principales instrumentos para mejorar la distribución del ingreso nacional. Entonces, por esas dos grandes razones, es importante la inversión pública. No solamente en el Perú, sino en muchos países del mundo, sobre todo los que están en días de desarrollo. ...en proceso de desarrollo. ¿De acuerdo? Bueno, en magnitudes, en cantidad, en valor... ...¿qué tan significativa es la inversión pública? Acá tenemos un cuadrito que también nos refleja, en indicadores, los montos de la inversión privada... ...en términos porcentuales o relativos, atados al PDI. ¿De acuerdo? Acá tenemos la inversión total, que asciende al 25.9% del PDI. ...en el país en el último año, en este caso, ferenciado el año 2012. Y acá tenemos el PDI en miles de millones de nuevos soles, que también lo hemos visto en el cuadro anterior. Pero acá nos interesa ver los pesos relativos de la inversión privada y pública. ¿Cómo ven? Acá la inversión privada en todos los años es significativamente mayor, ¿no? En valor monetario, a la inversión pública. En este caso, la inversión pública, en los primeros, desde el año 2005 hasta el año 2008 aproximadamente... ...representaba una cuarta o una quinta parte, quizás, de la inversión privada. Significativamente que más baja. En los últimos años, sin embargo, su peso se ha incrementado y está alrededor del 30% de la inversión privada. Pero sigue existiendo una gran diferencia en magnitudes. Ahora, ¿por qué la inversión privada es más cuantiosa en valor? Si estamos hablando de que la infraestructura económica mayormente no la realiza el sector privado, sino la realiza el sector público. Entonces, ¿por qué es más cuantiosa la inversión privada? Porque la inversión privada, por ejemplo, se concentra en actividades mineras o extractivas o petroleras o basíferas... ...que demandan una gran inversión monetaria en dinero. Ustedes saben lo que más o menos cuestan los pozos, por ejemplo, las perforadoras... ...o estas máquinas perforadoras de pozos petroleros... ...o la gran maquinaria que involucra hacer actividades mineras... ...son sumamente significativas en dinero. De ahí se deriva... ...perdón... ...de ahí se deriva... ...el gran valor monetario de la inversión privada. Pero voy a repetir... ...sigue siendo que en magnitudes muy significativas... ...la inversión pública, comparativamente a la inversión privada... ...sible es, sobre todo en calidad, en el destino. Por las dos razones que he mencionado. Porque es la gran proveedora de infraestructura económica... ...sobre todo en lugares donde no lo hay... ...en el país... ...y porque es el mecanismo por excelencia para destruir las riquezas. Muy bien. Si nos enfocamos estrictamente al FUADRO... ...vemos que en los últimos años... ...sobre todo en el 2010... ...el 2012... ...la magnitud de la inversión pública ha crecido. Y a medida que ha crecido... ...evidentemente porque los ingresos públicos han crecido. ...a crecer un poco la torta de recursos que maneja el Estado... ...evidentemente también el peso... ...pero en estos de inversión... ...o derivados a la inversión pública ha crecido también. Evidentemente. En la medida que tengamos... ...siguiendo, aunque sigamos con esta tendencia... ...de mejora de las finanzas públicas... ...evidentemente también van a... ...va a mejorar los niveles de inversión... ...pública en el país. Pero voy a repetir... ...en términos de magnitudes... ...todavía está muy distante con respecto a la inversión privada. ...en magnitudes. ...pero... ...una carretera... ...a determinado año... ...tiene una... ...vamos a suponer que ha avanzado 5 kilómetros... ...al año 2012... ...5 kilómetros... ...y en el año 2012 se va a hacer... ...5 kilómetros más... ...se focaliza los 5 kilómetros nuevos. ¿De acuerdo? ...que es distinto al stock, ¿no? ...igual a la inversión privada. ...estamos hablando de inversión nueva... ...dentro de cada año. ...estamos hablando de inversión nueva dentro de cada año. Pero esos valores... ...sobre todo los últimos... ...son también estimados... ...porque muchas veces es bien difícil... ...y en esto acá el INEI en general... ...o las cuentas públicas en general... ...que maneja el MEDEF... ...o el BCR o el INEI... ...demoran mucho también en consolidarse. Entonces estos son valores realmente estimados... ...del año 2010 al 2012. ¿No? ...salud. Muy bien. Bueno, hemos hablado... ...siempre lo de una manera muy rápida... ...de la importancia de la inversión pública. Pero creo que eso... ...de alguna u otra manera... ...no se ve como contexto... ...para graficar... ...por qué también a su vez es importante... ...que hay un sistema administrativo... ...¿de acuerdo? ...que se encargue cautelar... ...la calidad de las inversiones públicas. ¿No? Entonces el STIC en buena cuenta... ...es el más importante instrumento... ...de el que se va del Estado peruano... ...para cautelar la inversión pública. Su propósito es el de acreditar... ...o certificar la calidad... ...de los proyectos que el Estado peruano... ...debe revisar... ...para beneficio de la colectividad. A menos ese es su propósito de aceptar... ...su finalidad. ¿No? Es un sistema que mediante reglas... ...un conjunto de reglas o normas... ...va a cautelar la calidad... ...no de los recursos públicos... ...destinados a la inversión. La calidad en el buen uso... ...mejor dicho, de los recursos públicos... ...destinados a la inversión. Ahora bien, como todo sistema administrativo... ...del Estado peruano... ...las normas que emite el sistema... ...de inversión pública... ...son de obligatorio... ...cumplimiento o observancia... ...a todas las entidades... ...de los tres ámbitos del gobierno nacional... ...del centro pleno. Entidades del gobierno nacional... ...golentos regionales... ...y los que no locales. Aunque en el caso de las municipalidades... ...hay un régimen progresivo... ...de asimilación a la estricta. No es irrestricto. No todas las municipalidades... ...aplican las normas de la estricta. Una porción de ellas... ...aproximadamente de 800 municipalidades. ¿No? Tienen un régimen progresivo de asimilación. Pero voy a repetir... ...que todas las normas que emite... ...el Sistema Nacional de Inversión Pública... ...son de obligatorio... ...en términos generales... ...cumplimiento... ...para todas las entidades públicas. Como los demás sistemas administrativos... ...que también ustedes conocen. ¿Cómo era la situación... ...antes de que hace el ESDIC? En términos generales... ...habían excepciones... ...pero antes de que hace el ESDIC... ...¿cómo era la situación? Un presidente de la República... ...un ministro... ...un alcalde... ...tenía una idea de proyecto. ¿Por qué? Tengo la idea de poner un hospital. ¿Por qué? Porque detecto, miro... ...observo... ...de que hay una necesidad... ...básica no atendida... ...digamos, salud... ...en una población determinada... ...de un distrito... ...una provincia... ...o a nivel de una región. ¿Por qué? Muy bien. Entonces... ...tenía la idea de poner un hospital... ...o un centro de salud. Muy bien. Y esa idea se convertía en decisión... ...se tomaba la decisión. Se ordenaba... ...hay que hacer un hospital... ...para atender a Chotan... ...o a Cutarbo... ...hay que hacer un hospital. O hay que hacer un establecimiento de salud... ...pero él decía no. El gobernante decía... ...no, hay que hacer un hospital... ...porque un hospital es lo que necesita la gente. Y que se hace en un discurso... ...en una plaza pública... ...le mencionaba eso a la gente... ...y la gente aplaudía... ...decía... ...sí, ok... ...necesitamos eso... ...porque no tenemos un centro de salud... ...o un establecimiento de salud. Entonces inmediatamente... ...de la idea... ...se tomaba la decisión... ...de hacer el expediente técnico... ...de ahora... ...vale decir... ...todo necesario... ...para que el hospital... ...se construya. Muy bien. Se construyó y se... ...se hacía el expediente técnico... ...y se ejecutaba el agua. Se construyó propiamente el hospital. Muy bien. ¿Pero qué ocurría? Si bien es cierto... ...de que había... ...una necesidad de poner... ...un establecimiento de salud... ...no se sabría... ...sin se acerta... ...si era necesario un hospital... ...una posta... ...o un centro de salud... ...propiamente dicho... ...que son diferentes establecimientos. Un hospital involucra... ...por mayor grado de complejidad... ...una mayor demanda... ...¿de acuerdo? Entonces... ...en este caso... ...se obviaba... ...la necesidad... ...o lo importante que es... ...de cuantificar... ...o estimar la demanda... ...la cantidad de personas... ...que eventualmente... ...podrían estar en ese centro de salud... ...o en ese establecimiento de salud. Se olvidaba de analizar... ...la calidad de la demanda... ...qué tipo de servicios de salud... ...se requerían. Simplemente... ...se tomaba la decisión... ...desde el punto de vista político... ...no desde el punto de vista... ...técnico. Entonces... ...como no había ningún sistema... ...administrativo... ...que cautelara... ...el adecuado uso... ...de los recursos públicos... ...descinados a esa dirección... ...siempre realmente... ...se le daba esa gran preocupativa... ...a la autoridad... ...o ese poder... ...le dirigir a la autoridad... ...o al funcionario... ...no... ...de que... ...de que decidiera... ...lo que se va a hacer... ...con los recursos públicos... ...que a ellos... ...no estaba... ...amistrando. Entonces... ...vuelvo a repetir... ...se pasaba de la idea... ...se tomaba la decisión... ...y se hacía el expediente técnico... ...y la ejecución de hoy. Todos... ...empleos generales... ...que generaban... ...casos de duplicidad... ...de la inversión... ...porque a lo mejor... ...el ministro... ...anunciaba en un determinado... ...en determinada provincia... ...hacer un establecimiento de salud... ...y por ahí... ...un alcalde... ...o un alcalde... ...esa misma localidad... ...mencionaba lo mismo... ...de hacer también... ...un otro establecimiento de salud... ...y hay casos... ...en que se han dado... ...no solamente... ...establecimiento de salud... ...de obras... ...colegios por ejemplo... ...hechos por... ...en algún caso... ...por una municipalidad... ...o también... ...la municipalidad... ...pueden intervenir en eso... ...o también... ...el Ministerio de Educación... ...en su tiempo... ...habían dos colegios... ...que atendían el mismo mercado... ...vale decir... ...la misma población estudiantil... ...o dos establecimientos de salud... ...que atendían también... ...a la misma población... ...duplicidad de inversiones... ...también se dan casos... ...de deviaciones de objetivos y políticas... ...las municipalidades... ...invadían a veces fueros... ...o competencias que no eran de ellas... ...de ministerios en este caso... ...o de ministerios... ...del ministerios invadían fueros... ...o competencias que no eran de ellas... ...de deviaciones de objetivos y políticas... ...se dan casos de proyectos... ...que no eran sostenibles... ...muy bien... ...se pensaba... ...se construía y se equipaba un hospital... ...muy bien... ...se buscaban los recursos para financiar la inversión... ...más no su sostenimiento... ...¿cómo hacemos para pagar al médico... ...a los médicos... ...a el personal... ...para médico... ...a el personal administrativo... ...para la compra de los insumos o materiales... ...los proyectos eran no sostenibles... ...solamente nos preocupábamos en conseguir recursos para invertir... ...para construir la infraestructura... ...para equipar el hospital... ...más no para sostenerlo... ...para operarlo y mantenerlo... ...los proyectos eran no sostenibles... ...también... ...había sobredimensionamiento de la inversión... ...se construía un hospital cuando en realidad se requería una apuesta de salud... ...o se construía un centro de salud cuando se requería una apuesta... ...o se construía... ...una gran unidad escolar cuando se requería un colegio de menores proporciones... ...vale decir... ...se hacían proyectos... ...sobredimensionados... ...que tenían una capacidad instalada... ...muy mayor... ...estremadamente mayor... ...a la demanda realmente prevista o real... ...y que se prevía que iba a tener a lo largo del tiempo... ...a lo largo de los... ...5 o 10 años que supuestamente iba a durar el proyecto... ...también alto riesgo de inversión... ...como no se hacía ningún estudio... ...evidentemente había un alto riesgo de fracasar en la inversión... ...en hacer un mal colegio... ...un mal hospital... ...una mala carretera... ...porque no se hacían... ...estudios... ...y también proyectos no rentables... ...sobre todo proyectos agropecuarios... ...en los que te venía del Estado peruano... ...productos productivos que no eran rentables... ...no es más... ...hasta ahora tenemos rezados... ...de esas malas decisiones... ...los grandes proyectos de obligaciones... ...por ejemplo... ...que son proyectos no rentables... ...pero que ellos se siguen dando... ...o ejecutando... ...porque obviamente... ...obrecen ya... ...situaciones antes del SDEF... ...en fin... ...en otras palabras había un uso ineficiente... ...generalizado de los recursos públicos... ...antes de la... ...creación del SDEF... ...como escenario digamos así... ...porque evidentemente con la creación del SDEF... ...todavía... ...no todas estas cosas... ...se han anulado por completo... ...pero si va a tener que decir que se han reducido significativamente... ...si se han reducido significativamente... ...entonces el SDEF... ...nace dentro de ese contexto... ...entro de ese escenario... ...y de ahí... ...que muchos... ...entre ellos yo también... ...justifico la creación del SDEF... ...se justifica la creación del SDEF... ...bueno... ...¿qué propone el SDEF? ...la idea es de que el SDEF en buena cuenta... ...es un gran colaborador... ...es una suerte de colaborador... ...¿no?... ...mediante ese colaborador... ...pasan todas las propuestas... ...de inversiones del Estado... ...esas propuestas de inversiones... ...es un proyecto... ...entonces este gran colaborador... ...que vendría a ser el SDEF... ...selecciona de todas las propuestas... ...aquellas consideradas como buenas... ...vale decir los proyectos buenos... ...y a qué se le consideran proyectos buenos... ...aquellos que pasan los estándares de calidad... ...establecidos por el sistema... ...estándares de calidad... ...o criterios de calidad... ...que se plasman en normas técnicas... ...que se deben cumplir... ...en la medida que... ...que pasen esas normas técnicas... ...el SDEF le hace aprobación... ...para que se ejecuten los proyectos... ...entonces se pasa de un escenario... ...de baja calidad de inversión pública... ...donde hay proyectos buenos y malos... ...a uno de mayor calidad... ...que preferentemente son proyectos buenos... ...pero bajo los estándares de calidad... ...establecidos por el SDEF... ...que son estándares que también... ...no solamente son a nivel... ...local o nacional... ...sino también... ...en algunos casos... ...son estándares también internacionales... ...entonces... ...es un procedimiento... ...de certificación de la calidad de las inversiones... ...que busca asegurar... ...una adecuada inversión social y económica... ...es decir... ...optimizar el uso de los recursos públicos... ...destinados a la inversión... ...bueno... ...y en buena cuenta... ...el SDEF... ...busca certificar la calidad... ...debo repetir... ...planteando estándares de calidad... ...de esos proyectos... ...esos estándares de calidad... ...se traducen en normas técnicas... ...de obligatorios cumplimientos... ...para todos los proyectos... ...que pretenden realizar cualquier entidad... ...de sector público peruano... ...bueno... ...hasta ahí... ...en cierto modo... ...vamos a hablar de inversión pública... ...de por qué se justifica... ...la creación de un sistema administrativo... ...que se ocupe... ...de... ...cautelar... ...la adecuada calidad... ...de los proyectos... ...que son financiados... ...por recursos públicos... ...ahora vamos a... ...hablar de la definición... ...túrmico y legal... ...de un proyecto de inversión pública... ...que también es importante conocerlo... ...de acuerdo a las normas... ...actualmente vigentes... ...un proyecto de inversión... ...de... ...para ser considerado... ...como proyecto de inversión... ...público... ...el proyecto de inversión pública... ...PIC... ...tiene que presentar... ...las siguientes características... ...vamos a verlo... ...y vamos a... ...a tratar de hacerlo... ...más didáctico posible... ...para entenderlo bien... ...en principio... ...es decir... ...define al proyecto... ...de inversión pública... ...de una manera... ...no convencional... ...cuando digo no convencional... ...a qué me refiero... ...en la anterior ponencia... ...hablamos de que... ...existen... ...dentre los instrumentos... ...de planeamiento... ...son cuatro instrumentos... ...de planeamiento... ...principalmente... ...que se aplican... ...en sector público... ...como sector privado... ...plan... ...programa... ...proyecto... ...y presupuesto... ...pero hablamos de... ...instrumentos de planeamiento... ...los instrumentos de planeamiento... ...permiten... ...prever... ...lo que va a ocurrir... ...en el futuro... ...nos ayudan... ...a mejorar... ...la calidad de nuestras decisiones... ...¿no?... ...para saber... ...tener un norte... ...a dónde... ...a dónde... ...a dónde seguir... ...que nos oriente... ...y esos instrumentos... ...se plasman... ...en documentos... ...pero en buena apuesta... ...son instrumentos de previsión... ...son estimaciones... ...que yo hago... ...de escenarios futuros... ...bueno... ...eso se aplica... ...en el sector privado... ...en el sector público... ...bueno... ...pero... ...el STIC... ...ha coñado... ...o ha adoptado... ...un concepto... ...una definición... ...de lo que es... ...proyecto de operación pública... ...que va más allá... ...de la previsión... ...que va más allá... ...de lo que es planeamiento... ...porque involucra... ...definir a proyecto... ...no solamente en su previsión... ...sino también en su realización... ...y su... ...operación y mantenimiento... ...me explico mejor... ...el proyecto de inversión pública... ...no solamente involucra... ...hacer el estudio de preinversión... ...para construir... ...y equipar un colegio... ...el proyecto de inversión pública... ...también involucra... ...la realización... ...del proyecto... ...vale decir... ...la construcción... ...y equipamiento del hospital... ...incluso va más allá... ...el proyecto de inversión pública... ...no solamente involucra... ...la realización del proyecto... ...sino también la operación... ...y mantenimiento de la obra... ...producto del proyecto... ...vale decir... ...la operación y mantenimiento del hospital... ...todo eso... ...involuca un proyecto de inversión pública... ...o sea... ...no solamente lo voy a repetir... ...el estudio de preinversión... ...conseplasma... ...qué voy a hacer... ...con... ...o lo que voy a hacer... ...para... ...en este caso el hospital... ...si lo voy a repetir... ...también la realización... ...la ejecución de la obra... ...y la operación y mantenimiento de la misma... ...ese es el concepto totalizador... ...que ha dado el SNIC... ...con respecto a lo que es un proyecto... ...entonces no pensemos amigos... ...que cuando hablamos de proyectos de inversión pública... ...solamente hablamos del estudio de preinversión... ...por proyectos de inversión pública... ...de punto de vista técnico legal... ...bajo la norma del SNIC... ...se entiende también proyecto... ...la ejecución del proyecto... ...la obra... ...la ejecución de obra... ...y la... ...operación y mantenimiento de dicha obra... ...desde punto de vista técnico legal... ...bueno... ...vamos a ver las características... ...primera... ...todo proyecto de inversión pública... ...constituye una intervención... ...limitada en el tiempo... ...vale decir que una intervención finita... ...definida... ...no indefinida... ...definida... ...pero ojo... ...cuando hablamos de duración finita... ...de inversión limitada... ...no solamente nos estamos... ...asociando... ...al tiempo... ...que nos vamos a demorar... ...en hacer el estudio de preinversión... ...que vendría a ser... ...la etapa de planeamiento... ...o de preinversión... ...como se denomina... ...¿cuánto vamos a parar? ...seis meses en hacer el estudio... ...duración finita... ...no solamente eso... ...duración finita... ...también conlleva... ...cuánto nos vamos a demorar... ...a ejecutar... ...la obra... ...el proyecto... ...lo que vendría a ser la inversión... ...propiamente dicho... ...vamos a construir... ...y equipar el hospital... ...nos vamos a demorar un año... ...modero... ...seis meses nos vamos a demorar... ...en hacer el estudio de preinversión... ...y obtener... ...su aprobación... ...tenemos la luz verde... ...ejecutamos la obra... ...construimos y equipamos el hospital... ...un año... ...ya tenemos año y medio... ...duración finita... ...pero también... ...cuando hablamos de duración... ...limitada en el tiempo... ...intensión limitada en el tiempo... ...estamos hablando... ...estamos asociando... ...al TINFUL... ...que se estima... ...que va a durar el hospital... ...20 años... ...entonces... ...estaremos hablando... ...20 años que va a durar el hospital... ...va a operar el hospital... ...el año que va a demorar... ...en construirlo y equiparlo... ...y los seis meses... ...que nos hemos durado... ...en preparar el estudio... ...de preinversión... ...y obtener eso para hacer... ...entonces... ...estaremos hablando... ...de 21 años y medio... ...en otras palabras... ...una duración finita... ...una intervención limitada en el tiempo... ...pero voy a repetir... ...cuando hablamos de intervención limitada... ...no solamente hay que asociarlo... ...al tiempo que vamos a demorar... ...en hacer el estudio... ...de preinversión... ...intervención limitada en el tiempo... ...también está asociado... ...a la ejecución... ...de la inversión... ...y a la operación y mantenimiento... ...porque todo proyecto... ...debe estimar... ...un tiempo de vida útil... ...todo proyecto... ...se estima... ...se estima 20 años... ...que va a durar el hospital... ...se estima... ...que la carretera va a durar 15 años... ...se estima... ...que el colegio va a durar 10 años... ...un estimado... ...que forma parte del estudio... ...de acuerdo... ...pero así en el caso... ...es una duración finita... ...finita... ...definida... ...según la característica... ...utiliza total... ...o parcialmente... ...recursos públicos... ...definida... ...sí, sí... ...como no... ...un proyecto... ...se dice... ...demora un tiempo finito... ...¿qué pasa con aquellos proyectos... ...degamos que demoran... ...bueno... ...dura 20 años... ...¿cuál es el siguiente paso? ...la... ...digamos que ese proyecto... ...se pagó socialmente... ...digamos... ...en términos de los economistas... ...¿qué cosa quiere decir eso? ...y la estructura que quiera... ...ya... ...claro... ...eso debía ser un remanente... ...lo que... ...formalmente se le llama... ...¿cómo le llamamos esto? ...de... ...de... ...ahora no me acuerdo... ...pero... ...ahora vamos a... ...a intentar definirlo de otra manera... ...cuando decimos... ...se estima... ...una duración de 20 años... ...se supone que ya hemos calculado... ...los costos y beneficios... ...que nos va a generar... ...¿no? ...entonces... ...ya llegamos al año 20... ...se supone que ya... ...el proyecto... ...supuestamente... ...de... ...de dar pie... ...a un nuevo proyecto... ...en otras palabras... ...una remodelación... ...una ampliación... ...un mejoramiento... ...una rehabilitación... ...puede ser que a lo mejor... ...el hospital sigue en pie... ...sigue operando normal... ...está bien... ...pero... ...toda la previsión... ...inclusive hasta... ...financiera... ...se ha hecho para... ...que dure 20 años... ...entonces... ...supuestamente... ...en el año 19... ...ya se deben hacer las previsiones... ...para remodelarlo... ...el hospital... ...un nuevo proyecto... ...porque un proyecto... ...no solamente involucra... ...crear algo de nuevo... ...también remodelarlo... ...ampliarlo... ...modernizarlo... ...de acuerdo... ...eso es lo que me importa... ...y por ende... ...valor de rescate... ...es lo que se denomina... ...de punto de vista... ...formal... ...en un proyecto... ...también... ...uno tiene que estimar... ...un valor de rescate... ...un valor residual... ...ahora... ...para algunos proyectos... ...la gran mayoría se pone... ...el valor residual cero... ...supuestamente... ...de estructura del año 20... ...que no vale nada... ...un valor residual... ...pero... ...en la práctica... ...y en la realidad... ...hay un valor residual... ...esas instalaciones cuestan algo... ...que ocurrense... ...pero... ...un proyecto... ...o al menos... ...el estudio de previsión... ...es una cuestión hipotética... ...un estudio... ...una previsión... ...y nunca una previsión... ...es exacta a la realidad... ...se aproxima... ...pero no es exacta... ...bueno... ...segunda característica... ...todo proyecto de inversión pública... ...utiliza parcial... ...o totalmente recursos públicos... ...empecemos por lo segundo... ...totalmente recursos públicos... ...una carretera... ...se estima ser una carretera... ...móvil... ...para Pisco... ...Pisco y UCA... ...móvil una carretera... ...se hace... ...el estudio de preinversión... ...lo hace... ...el gobierno regional... ...deca... ...con los recursos... ...el gobierno regional... ...deca... ...el estudio... ...móvil... ...se ejecuta la obra... ...con los recursos íntegros... ...del gobierno regional de loca... ...se mantiene... ...la carretera... ...¿decuau?... ...se paga el personal... ...la maquinaria... ...que va a hacer... ...el mantenimiento... ...el mantenimiento periódico... ...con recursos del gobierno regional... ...es un proyecto... ...de distribución pública... ...porque se emplean... ...recursos públicos... ...en este caso... ...amistados... ...o asignados... ...al gobierno regional... proyecto de inversión pública pero se dice un proyecto de inversión pública también utiliza o puede utilizar parcialmente recursos públicos muy bien vamos a suponer que una entidad extranjera, una ONG extranjera quiere donar un colegio o quiere donar una aposta una aposta municipal, una aposta médica y la va a donar a Pisco le va a donar esa aposta médica a lo mejor el alcalde de Pisco fue muy mosca no muy diligente en gestiones consiguió a lo mejor a una entidad extranjera que donaba los recursos para una aposta de salud entonces a lo mejor estos calaices dicen voy a donar un policlínico de salud para Pisco pero en buena cuenta lo que ellos están diciendo o van a hacer van a poner los recursos que permitan construir y equipar el policlínico mas no administrarlo entonces eso que significa que la inversión va a ser hecha con recursos extranjeros o privados no recursos públicos de la municipalidad de Pisco pero si los recursos públicos de la municipalidad de Pisco van a estar ¿en dónde? en la operación y mantenimiento del policlínico porque los canadienses van a construir y equipar el policlínico quien lo va a mantener operar y mantener va a ser la municipalidad provincial entonces recursos públicos parciales se van a utilizar pero en la entidad pago de post-inversión en la operación y mantenimiento y por ende ese proyecto ya está catalogado como PIC y como tal tiene que cumplir las normas del FIC y cumplir las normas del FIC ¿qué significa? de que los canadienses para donar los recursos necesarios para el policlínico municipal necesariamente tienen que ponerse de acuerdo en este caso con la municipalidad de Pisco para que la municipalidad de Pisco prepare el estudio de preinversión haga el estudio el estudio pase bajo los estándares de calidad del FIC sea aprobado para que después se puedan asignar o captar los recursos en este caso forajes de Canadá y se puedan asignar al presupuesto de productos entonces van a haber recursos públicos en este caso la municipalidad de Pisco en la preinversión y en la post-inversión más nueva inversión pero recursos parciales un FIC utiliza total o parcialmente recursos públicos así sea un solo acá estamos hablando de una magnitud más o menos interesante pero así sea un solo de recursos públicos que lo interviene ya ese proyecto está catalogado como PIC y como tal tiene que cumplir las normas de la FIC ¿está bien? ¿está bien? tercera característica todo proyecto de inversión pública tiene como si crear capacidad productora de bienes públicos o capacidad de prestación de servicios públicos crear algo no crea un colegio no hay lo que estoy creando es crear estoy creando capacidad de previsión de servicios públicos educativos a través del colegio crea una carretera o construa una carretera crea una carretera lo que estoy creando es el servicio público de integración y de comunicación crea capacidad de previsión de servicios ¿no? bueno pero un proyecto de inversión pública puede no solamente involucrar crear también ampliar un colegio tiene cuatro aulas ¿no? y pretende ampliar su capacidad de servicio a ocho aulas la ampliación es un proyecto de inversión pública o puede ser está catalogado como un proyecto de inversión pública ampliación de capacidad de previsión de servicios públicos o ampliación de capacidad de producción de bienes públicos también también un proyecto de inversión pública puede involucrar mejorar mejorar capacidad de producción de bienes públicos o capacidad de prestación de servicios públicos. Por ejemplo, mi propio colegio. Sus aulas, a lo mejor las voy a mejorar, las voy a poner aire acondicionado, las voy a poner una mejor inmunización, equipos, va a mejorar la capacidad de ese MIS. Un proyecto de inversión. También un proyecto puede involucrar, recuperar capacidad o rehabilitar capacidad. Otro ejemplo, otro colegio. Muy bien, un colegio tiene cinco aulas, pero dos de ellas no están operativas, porque a lo mejor el techo se les ha caído, o una de las paredes está derrubida, está en su vida. Remodelo, rehabilito. Cada aula es involucrado con un proyecto o proyecto de inversión pública. Entonces un proyecto de inversión pública tiene como fin crear, ampliar, mejorar o recuperar en sus sinónimos capacidad productora de bienes públicos o capacidad prestadora de servicios públicos. ¿De acuerdo? Todo proyecto. Porque si no está involucrado ese tipo de intervenciones, no es proyecto de inversión pública. Vendría a ser una actividad corriente. ¿No? ¿No? ¿Sí, doctor? ¿Sí, doctor? ¿Sí, doctor? ¿Qué pasa en el cual una empresa torna a un colegio o a un colegio y lo que le pide a la municipalidad o al gobierno no regional, en este caso? Es decir, no es que pongan los profesores. Ellos lo mantienen, ¿correcto? Pero no van a poner los profesores. ¿No van a poner los profesores? Claro. O sea, el integrado cree por eso. Ya. Administre por eso. Hay dos ministras que arriba con el gobierno o la tierra. Ya. Tiene que ver con el mantenimiento. La educación por lo tanto. Ya. La educación le dice al gobierno que no es un bono por lo tanto. Ok. ¿Eso cansa? Sí, es un proyecto de inversión pública. Porque en este caso hay recursos públicos que están interviniendo. Tiene el paro para los profesores y se lo que no es. Claro. Ahora, eso conlleva que el proyecto también conlleva o va a llegar en un convenio. El proyecto va a llegar en un convenio. ¿No? Porque tiene que haber un convenio entre el sector público y el sector privado. Es lógico. Pero sí conlleva un proyecto. Sí, exacto. Y tiene que cumplir con las normas del DIC necesariamente. Salvo que de por medio hay derecho a la parte de una impiedad que no está sujeta al DIC momentáneamente como una municipalidad que le dije que tiene un régimen especial. que es una municipalidad que no está bajo el régimen del DIC no tiene por qué cumplir la norma del DIC. Pero son casos suigenes. ¿No? Oye, ¿alguna otra pregunta? Oye, otra característica de un proyecto de inversión pública debe generar beneficios durante su vida útil. ¿Cuál es su salvo? Porque para qué se hace un proyecto que si uno va a generar beneficios en su vida útil. ¿Cuál es la vida útil de un proyecto? Cuando bien se termina a ejecutar. la inversión o realizar la inversión. El colegio se construyó ese equipo muy bien y ya debe operar en su vida útil. Entonces debe generar beneficios durante su vida útil. Porque no tiene sentido porque si en su vida útil no ha generado beneficios usted para qué se hace el producto. Entonces debe estar muy claro que tiene que generar beneficios en su vida útil. La vida útil de un proyecto es la etapa de la post-inversión. La operación y mantenimiento. Vida útil. También un proyecto debe generar beneficios que sean independientes de los de otros proyectos. Porque si no ¿cómo lo evalúo? En buena cuenta cuando uno evalúa un proyecto ¿qué compara? Beneficios versus costos. Pero si yo no puedo individualizar los beneficios y los costos de cada proyecto ¿cómo lo evalúo? Entonces una característica también es que genera beneficios que sean independientes de los otros proyectos y por ende también que sean los costos que se puedan independizar porque si no no podría ser la evaluación. Voy a repetir la evaluación de un proyecto para determinar si es bueno o malo en esencia consiste en comparar los beneficios que va a generar versus sus costos. Y en términos convencionales decimos si los beneficios son mayores de los costos el proyecto es bueno. En sector privado también es así. En la medida que los beneficios sean mayores de los costos y estén dentro de mis expectativas de rentabilidad mi proyecto es considerado bueno adecuado. Igual acá en el sector público también. En la medida que los beneficios sean mayores de los costos y estén por encima de la rentabilidad o la tasa de rentabilidad del sector público el proyecto es bueno. Para mí en esencia es el mismo enfoque. Bueno, también un proyecto un PIC se realiza o se puede realizar dentro de uno o más ejercicios presupuestales. Cuando decimos se realiza significa se ejecuta. Un proyecto por ejemplo de la misma y YouTube 50 millones de soles no necesariamente se va a ejecutar en un solo año como el año 2012 o 13 se puede ejecutar en dos años pero eso no significa que lo tengo que hacer dos proyectos nueve proyectos se puede programar para que se ejecute se realice la obra en dos años o tres o cuatro dependiendo de las características. Eso no significa desagregar desarmar el proyecto y convertir en varios proyectos. No. Eso sería fraccionar y eso es ilegal bajo el punto de vista el SD. Entonces un proyecto puede realizarse o ejecutarse dentro de uno o más ejercicios presupuestales conforme a su programa de ejecución planteado en su estudio de preinversión. Porque a veces erradamente se cree que todo proyecto se debe ejecutar en un año determinado y no es así puede terminar en dos años solamente porque usted debe programarlo se programa dentro del presupuesto para que se plantee o se daba la previsión de la partida presupuestal pertinente. Y por último todo proyecto debe constituir la solución a un problema vinculado a la generalidad de una entidad pública a sus competencias un gobierno regional no puede hacer proyectos que no sean de su competencia o tratando de una municipalidad de la misma manera un ministerio esas entidades tienen que hacer proyectos que sean de sus competencias formales legales no pueden meterse a realizar proyectos de otras competencias de otras entidades de las cuales no son competentes ¿de acuerdo? Bueno otro concepto importante que debemos de manejarlo es lo que se denomina proyecto de inversión pública menor o PIC menor ¿por qué debemos manejarlo? porque también los PIC menores en el PIC tienen un régimen especial ¿el régimen especial en qué consiste? en que los trámites las gestiones son más fáciles de hacer más simplificadas o más más fáciles demoran menos PIC menor los PIC menor son aquellos proyectos de inversión pública que cumplen las características mencionadas anteriormente pero que el proyecto de inversión no supera el millón de 200 mil soles o mejor esto es menor igual a un millón de 200 mil soles ¿no? a peso de mercado que se denomina no estoy de inversión a peso de mercado que no supera el millón de 200 mil soles ahora ¿por qué le explica un régimen especial? porque ese es el tipo de proyecto que más maneja las entidades públicas sobre todo las municipalidades del 100% de los proyectos que maneja una municipalidad o todas las municipalidades el 90 o 95% son proyectos que no superan el millón de estos millones entonces como tal tienen un régimen especial el símbolo es especial en el sentido de que el propio estudio de preinversión que nos exige el DIC es más sencillo se denomina un perfil simplificado muy sencillo y también el plámito los tiempos que se demoran también en aprobar son menores a los proyectos grandes o proyectos normales otro tema que ya lo hemos tomocado tangencialmente ciclo de proyectos en buena cuenta el ciclo de proyectos es todo el proceso que conlleva un proyecto de inversión pública como ya dijimos el proyecto de inversión pública tiene un un concepto de una definición integral de lo que es el proyecto que se contrapone con la versión ortodoxa ortodoxa o convencional como se define un proyecto de inversión acá el proyecto de inversión pública o el proyecto de inversión pública involucra un proceso que debe seguir necesariamente bajo la norma del DIC todo el proyecto que involucra tres fases pre-inversión inversión y post-inversión pre-inversión es la fase de la etapa en la cual yo tengo que demostrar de que el proyecto es bueno bajo las normas del DIC ¿y cómo lo hago? con la realización de uno o dos estudios de pre-inversión de acuerdo a las normas reguladoras pues uno o dos según sea el caso de los proyectos con eso tengo que demostrar a través de ese estudio o los estudios de que mi proyecto cumple con las tres condiciones básicas lo esencial es para que un proyecto sea declarado viable para que se apruebe aprobar significa darle la luz para que pueda pasar a la realización vale decir la etapa de inversión son tres condiciones básicas el proyecto tiene que demostrar que es socialmente rentable el proyecto tiene que demostrar que va a ser sostenible en el tiempo y el proyecto tiene que demostrar que es compatible con las políticas o prioridades nacionales sectoriales regionales y locales según sea el caso tres condiciones y esas tres condiciones tienen que estar reflejadas en el documento en el estudio de preinversión más adelante quizás incidimos en eso oye ya hice el estudio o los estudios y ya obtuve la aprobación cuando decimos obtuve la aprobación significa que obtuve la declaratura de viabilidad bajo el TIC la aprobación de que un proyecto se le da la luz verde para que pase a la etapa de realización a la etapa de inversión significa declaro viable ok pero declaro viable pasa a la inversión la inversión involucra a través a la vez dos subfases o subetapas la elaboración del expediente técnico el estudio definitivo que también se denomina ¿de acuerdo? y la ejecución de la inversión propiamente hecha ¿de acuerdo? cuando haga el expediente técnico del estudio definitivo este estudio tiene que digamos basarse en el estudio de la evaluación pero el expediente técnico es el estudio en detalle ¿el estudio en detalle ¿qué significa? muy bien va a ser el estudio de ingeniería que involucra cómo vamos a poner la luminaria los enchufes el metraje exacto de los pisos de la todo exacto es el estudio definitivo ¿de acuerdo? es el expediente técnico que se denomina bueno y después que se termine el expediente técnico viene la ejecución propiamente de la obra entonces cuando hablamos de la segunda etapa estamos hablando de inversión ¿qué inversión? inversión y la última pos-inversión la pos-inversión es la etapa en la cual la obra en materia del proyecto hay que operarla y mantenerla el hospital la obra de saneamiento básico la carretera se estima 10, 15, 20 años de inversión porque todas las actividades de operación y mantenimiento que vamos a tener que hacer en ese laxo de vida útil del proyecto la pos-inversión involucra la vida útil del proyecto estoy resumiendo todo el proyecto de inversión involucra tres grandes etapas pre-inversión inversión y pos-inversión ahora acá en el gráfico ustedes ven evaluaciones pos- pos-inversión también no solamente involucra operar y mantenerla sino también evaluar si el proyecto ha sido bueno o mal en la práctica en la realidad se denomina ex-pos porque es posterior a la inversión y acá en la etapa de pos-inversión las normas de clic nos exigen de que evaluemos también el proyecto para ese proyecto ha sido eficiente ha sido eficaz y ha tenido un adecuado impacto tres factores que son los que se evalúan a eso se denomina evaluaciones pos- vale todo esto va a involucrar una retroalimentación retroalimentación ¿en qué sentido? de que cuando se da un proyecto en nieve la información digamos registrada sobre un proyecto ya realizado va a permitir que no cometamos los mismos errores nos va a permitir retroalimentar todo el sistema porque una de las bondades también del sistema nacional de inversión pública es que toda la información debe registrarse en un sistema informático a nivel nacional ¿no? entonces un proyecto se hace en Huancayde volver esa información de ese proyecto también la pueden conocer en Huancadenica la pueden conocer en Cusco en Pumbo en Pumbo y viceversa en todo el país porque toda la información está almacenada y procesada en un sistema informático el banco de productos por eso se habla de retroalimentación porque toda la información que nosotros vamos a registrar de un proyecto determinado va a ser para otro proyecto y que puede ser obviamente muy útil un colegio o las características de ingeniería de un colegio por ejemplo en Huancadenica pueden replicarse en Huancadenica ¿no? y esto puede ser igual quizás o puede servir de mucho para un colegio de Ayacucho ¿no? entonces la retroalimentación es muy importante muy bien ciclo de un proyecto de inversión también es claro y por eso le decía cuando hablamos de un proyecto de inversión pública no solamente debemos inscribirnos a la pre-inversión también es un proyecto de inversión pública que involucra inversión y pre-inversión tres grandes etapas ¿no? otro concepto programa multianual de inversión pública ¿qué cosa es un programa multianual de inversión pública? es un conjunto de PICS que se programa su ejecución en un periodo más menor de tres años mejor hecho vamos a suponer que estemos hablando un gobierno regional el gobierno regional de Callao a lo mejor el gobierno general de Callao ahora en el año 2013 tiene 20 proyectos ya de clavos viables bueno pero esos proyectos hay que programarlos cuando se van a ejecutar algunos se van a ejecutar en el año 2013 2014 2015 bueno entonces cuando vamos a un programa multianual es la programación de los proyectos a ser ejecutados en un cronograma vale decir se cadenaizan la ejecución de los proyectos y esto se va a hacer de acuerdo a políticas y prioridades si estamos hablando del gobierno regional de Callao de acuerdo a las prioridades del gobierno regional de Callao ¿no? ahora el programa multianual también es una exigencia del desliz toda entidad pública tiene que hacer un programa multianual de inversión claramente los programas multianuales se consolidan a nivel de sectores institucionales a nivel de gobiernos regionales y a nivel de municipalidades programa multianual de inversión pública bueno marco legal regulador no calculadme porque si no vamos a quedar cortos de tiempo marco legal regulador todo sistema administrativo en el país tiene un fondoso número de normas legales y ustedes lo saben mejor que yo porque son abogados o la gran mayoría de ustedes son abogados marco legal regulador pero una forma de clasificar las normas legales de los BIC en este caso de este sistema administrativo es como el que se lo he presentado acá digamos primero están las principales normas del sistema cuando hablamos de las principales normas estamos hablando de la ley que cree el sistema su reglamento y la directiva general del sistema las tres principales normas del sistema pero también hay otro tipo de normas complementarias 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 a estas tres primeras que menciono normas que incorporan gobiernos locales a la ley normas especiales en esencia una municipalidad de las municipalidades tienen dos caminos para poder incorporarse a la ley el camino compulsivo y el camino opcional el camino compulsivo es mediante una normalidad que unida oye esta municipalidad tiene que incorporar eléctrica porque tiene todas las razones subjetivas digamos así cumple todas las condiciones para que incorpora esa ley eléctrica ¿cuáles son las condiciones que se exigen a una municipalidad para que estén eléctrica? que acredite que tiene acceso a internet que acredite determinado aumento de recursos destinados a inversión y que acredite un compromiso de que va a fortalecer las capacidades de las personas que van a ocuparse del tema deléctrico en esencia esos son los requisitos pero cuando el MES que es la autoridad técnica normativa del MES del MES observa que determinada municipalidad le une las condiciones y se incorpora voluntariamente de ti la obliga en forma conclusiva a la fuerza entonces hay normas que incorporan a las municipalidades de ti el otro camino que tiene la municipalidad incorporarse de forma voluntaria que ya les he mencionado ¿la forma voluntaria cuándo es? cuando la municipalidad cumpliendo los tres requisitos que he mencionado toca la puerta del MES y le dice ¿sabes qué cosa? incorpora a la MES porque quiere incorporarlo entonces en forma voluntaria accede al MES pero cuando decimos de forma voluntaria eso tiene que estar trasmado en una normalidad en este caso municipal un acuerdo de consejo acuerdo de consejo mediante un acuerdo de consejo la municipalidad expresa o formaliza su intención de incorporarse al ESD en forma voluntaria muy bien entonces hay normas de elevación de facultades acá hay normas de elevación de facultades es cuando determinado eso lo vamos a apreciar mejor más adelante cuando el MES a través de la Dirección General de Política de Inversiones que es el órgano técnico del MES el órgano rector del MES delega competencias en sus facultades ¿no? delegación de facultades o competencias en este caso hay normas de delegación de facultades ustedes como bien bien abogados saben de que hay tres tipos de competencias ¿no? dentro del sector las competencias exclusivas las competencias compartidas y las competencias delegadas ¿no? las competencias exclusivas es la que ejerce un poder de Estado de una entidad pública de manera exclusiva y excluyente ¿no? por relativa que le da la propia ley ¿no? por ejemplo la política económica es una competencia exclusiva del poder ejecutivo ¿no? competencias exclusivas tenemos las competencias compartidas que son áreas temáticas o sectores sectoriales en que dos o más niveles de gobierno intervienen servidora ciudadana por ejemplo interviene una entidad de gobierno nacional policía interviene también gobierno regional y puede interviene también la municipalidad a través de la competencia compartida y competencia de verdad es aquella competencia que yo delego a otra entidad ¿no? por razones emergentes ¿para qué mi nombre de ejes? puede ser similar delegación de facultades o competencias en este caso de determinada entidad o organización normas por tipo de proyectos hay normas de venta para proyectos de educación para proyectos de salud para proyectos de sector de justicia ¿no? de acuerdo al tipo de proyectos hay normas también particulares desde normas para proyectos que lideran cooperación técnica internacional también todo proyecto de inversión pública que tiene un componente de financiamiento por cooperación internacional tiene normas especiales para ese tipo de normas han utilizado por ejemplo la municipalidad metropolitana de Lima sobre todo en la gestión exterior utilizaron ese paraguas ¿no? para saltar algunas algunas normas ordinarias de meter muy bien normas también para emergencias y desastres por ejemplo cuando sucedió el terremoto de Ilica Pisco que inclusive todavía se ha terminado de reconstruir esos lugares gran parte de las demoras se dieron a la inesistencia de normas específicas del Elica para atender esas situaciones de emergencias ahora si hay normas especiales de los Elica por ejemplo ocurre una de gas y un edificio público se cae no se cae un terremoto un desastre uno no hace tal cangrejo puede hacer todo un estudio de preinversión que demuestre que ese edificio público es necesario con un sacadillo que uno debe hacer con una catástrofe no se le puede hacer todo un estudio de preinversión lo que se hace es una en cierto modo una ficha técnica que me va a permitir reponer ese edificio reponerlo una ficha técnica lo que yo hago en cierto modo es hasta ese documento voy a tener la autorización para reponer ese activo que se ha caído entonces los trámites son mucho más rápidos pero antes cuando ocurrió el desastre de Asia de Ica de Pisco se exigía que se hiciera todo un estudio de preinversión para demostrar algo que estaba operando que estaba operando un colegio muy bien para reconstruirlo necesitabas hacer todo un estudio de preinversión y pasar por un trámite algo estúpido no es culpando la presión pero es estúpido entonces ahora que el límite haga sonar un hecho y ha confeccionado un conjunto de normas que permiten atender de una manera más rápida de una forma más sencilla este tipo de casos entonces normas para emergencias y desastres también hay normas para registros especialistas en proyectos de inversión pública poco que les diga apunta a ser lo mismo que está haciendo la OCE que hace un momento lo comentábamos con la OCE que solamente la OCE tiene la prerogativa de formalizar quiénes deben ser especialistas ellos son los únicos acreditados que creo en el modesto punto de vista es ilegal creo que es ilegal eso que se dejó de una institución para protestar porque no es una universidad y si lo fuera no puede ser una universidad exclusiva pero en buena cuenta les diga apunta a eso aunque esta norma ya tiene más tiempo que el caso de la OCE normas para registros especialistas actualmente operan registros especialistas en el MEF en proyectos pero su verdadera intención es que solamente aquellos que sean especialistas inscritos en ese registro puedan preparar proyectos hacer estudios de producción trabajar en la evaluación de proyectos a eso se apunta normas para evaluaciones de creadores de habilidad para ver que también se han declarado viables los proyectos inventarios para hacer inventarios todos los proyectos que realiza cada sector cada municipalidad cada gobierno regional normas para comunidades municipales que son formas asociativas de municipalidades para conseguir objetivos comunes y normas para proyectos interregionales cuando intervienen dos gobiernos regionales en un proyecto anexos SDICS los anexos y formatos SDICS son complementos a la directiva general muy importantes anexos son orientaciones a seguir en el ciclo de un proyecto de inversión pública y los formatos son formularios o formas empresas y también dentro del marco de la reguladora existen los instrumentos técnicos metodológicos guías a manera de libros que son oficiales digamos del MEF y que ahí están contempladas normas técnicas no para hacer por ejemplo para calcular una demanda un estudio de demanda hacer un estudio de demanda un estudio de oferta ¿no? son instrumentos técnicos y metodológicos que contribuyen también sus normas técnicas dentro del sistema bueno acá también les he presentado una relación pormenorizada referenciada en las principales normas del DIC que lo dije son la ley del DIC el reglamento de esa ley y la directiva general del DIC ¿no? la ley que queda del sistema la ley 27.293 con su fecha de publicación y las modificatorias que se han dado a lo largo de todos los años hasta el presente la última ha sido del año 2008 el reglamento de esta ley que en cierto modo es un nuevo reglamento que data del 2007 porque el primer reglamento que salió fue en el año 2000 pero hay un nuevo reglamento del 2007 que ha sufrido dos modificatorias hasta el presente y por último la nueva directiva general de este que en buena cuenta la directiva es la que te da normas específicas para todo el ciclo del proyecto pero inversión inversión e inversión la ley y el reglamento te da normas genéricas ¿de acuerdo? la directiva es la norma operativa más importante para todo aquel que está en proyectos de inversión pública esta directiva general no ha sido modificada hasta el presente desde abril del 2011 pero ¿quiénes están en el ámbito del ESDIC? yo le dije en general todas las entidades públicas pero hay un régimen especial para el caso de las municipalidades que fue más progresiva del INCOPOAS y también esto también lo mencioné que todo el producto formulado por terceros puede ser una entidad extranjera una entidad privada cuando una entidad o empresa pública sujeta el DIC de la salud después de su ejecución los datos de operación y mantenimiento ¿qué quiere decirse algún ejemplo? el caso de los canadienses que quieren donar un hospital o un policímico y una municipalidad tiene que asumir los puestos de operación y mantenimiento ese proyecto está obligatoriamente tiene que sujetarse a las normas del ESDIC bueno la organización del ESDIC todo sistema administrativo tiene una cabeza o un organo rector un organismo rector la cabeza del ESDIC como muchos sistemas administrativos es el MEF Ministerio de Economía y Finanzas que actúa a través de la Dirección General de Política de Inversiones DGP antes denominada Dirección General de Programación Multianual DGP pero el Ministerio de Economía y Finanzas se ha cambiado su organización y ahora el órgano rector es la DGP que forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas también existen los órganos resolutivos entonces ¿a qué se denominan los órganos resolutivos? los titulares de los sectores institucionales los titulares de los gobiernos regionales y los titulares de los gobiernos locales voy a decir los ministros ¿no? esencialmente los alcaldes los presidentes regionales ¿de acuerdo? ellos tienen la obligación de hacer cumplidas normas en sus sectores en sus gobiernos regionales y en sus municipalidades ese es el rol que ocupa el Nato del ESDIC órganos resolutivos las OPIS son los órganos técnicos dentro de cada sector cada municipalidad o cada gobierno regional son los que en esencia son los que declaran la viabilidad de los proyectos de inversión pública para los sectores para las municipalidades o para los gobiernos regionales entre otras competencias ¿no? las unidades formuladoras son las que como su mismo nombre de la vida son las que formulan o preparan o elaboran los estudios de preinversión son los que elaboran los estudios de preinversión para que las OPIS los evalúen las unidades formuladoras un sector puede tener uno una o varias unidades formuladoras una municipalidad también como también un modelo regional no es como en el caso de las OPIS que generalmente es uno solo y por último tenemos las unidades ejecutoras como su mismo nombre de la vida son las que ejecutan las inversiones las que están a cargo de la inversión de la fase inversión son las que realizan el expediente técnico y las que hacen ejecución de obra propia de la IPH unidades ejecutoras en un sector puede haber una o varias unidades ejecutoras en una municipalidad uno o varias como también un gobierno regional y acá tenemos la relación técnico-funcional la EGPI del MES coordina directamente con la OPI dentro de cada sector cada municipalidad o cada gobierno regional y esta a su vez tendría a ser el órgano técnico dentro de cada sector coordina con la OTI el titular el titular el titular es un monaculto de sectores del PIB las unidades fundadoras y las unidades ejecutoras entonces generalmente en la OTI el órgano absolutivo directamente se dirige a la EGPI tiene que hacerlo a través del camis de la OPI ¿no necesita en planificación y presupuesto? no necesariamente pero lo típico es que la OPI forme parte de la planificación y presupuesto es más la Oficina de Planificación y presupuesto usted puede tener esa prerogativa o esa calificación esa atribución adicional como también puede ser una unidad dentro de ese órgano pero también puede hacer el caso que la OPI sea un órgano distinto ¿no? puede ser distinto a la Oficina de Planificación y Presupuesto en todo caso quien lo decide es el titular en este caso es la institución ¿no? quien decide su idea está plasmado en su rosa Reglamento de Organización y Funciones y de la misma manera tiene que estar plasmado en el ROF quienes van a ser unidades ejecutoras y unidades formuladoras tiene que estar plasmado en el ROF Reglamento de Organización y Funciones ¿cuáles son los mínimos o niveles mínimos dentro de preinversión para declaratoria de planilidad? eso también como un dato actual me refiero de acuerdo a la actualidad de las normas para los perfiles simplificados es decir para los PIC menores los PIC menores solamente requieren un estudio único un perfil simplificado la forma es decir el perfil simplificado está en el formato SDIC04 se emplea para todos los proyectos que son menores o iguales a 1.200.000 soles cuando el proyecto es menor o igual a 10 millones de soles se emplea un perfil especial que tiene un que está llamado un anexo SDIC05A por decirlo está plamado sus contenidos mínimos y cuando un proyecto tiene más de 10 millones de soles de monto de preinversión hay que hacer 12 estudios un perfil normal y un estudio factible según el anexo SDIC7 estos son los niveles de estudios de preinversión cuando un proyecto es pequeño un FIC menor 1.200.000 soles como límite hay que hacer un estudio único que se plasma en un formulario se denomina perfil simplificado cuando el proyecto es mayor a 1.200.000 pero tiene como máximo 10 millones de soles hay que hacer un estudio cuyos contenidos mínimos están planados en este anexo SDIC05A o 5A y se elimina el estudio de perfil sin embargo cuando el proyecto supera de 10 millones de soles hay que hacer no uno sino dos estudios de preinversión un perfil normal que no es este no figura acá y un estudio factible hay que hacer dos estudios cuando el proyecto supera los 10 millones de soles pero para la obtenida que la obtenida hoy día se obtiene con el estudio factible o sea con el segundo de los estudios muy bien plazo de evaluación cuánto se debe demorar las OPPIS para evaluar cada proyecto cada estudio de preinversión para un perfil para crear la viabilidad de 30 días para evaluar el perfil que permite autorizar el estudio de factibilidad 30 días el estudio de factibilidad 40 y los perfiles significados 10 días pero son días hábiles que corren a partir del momento que el estudio de preinversión se presenta formalmente a la OPPI porque la OPPI está en paso 6 y a partir de ahí corren los días hábiles es que lo que ocurre no, esto es respetable lo que ocurre con mi querido amigo de la Siguiente vamos a suponer que yo sea el jefe de la OPPI y tengo plazo máximo 10 días para determinar o evaluar un perfil simplificado pero a lo mejor tengo 50 precios que me movemos es materialmente imposible pero para que no tenga esa esa premura o esté con la espada de la muerte es ahí que me apunte claro informalmente me pongo de acuerdo o ya estoy evaluando antes de la registra informal porque hay muchos casos si es que se da digamos si se pasa el décimo día y no se cumple es factible o es posible que el responsable en este caso la OPPI sea sancionado por una irresponsabilidad administrativa para que eso no ocurra no es una acción administrativa se puede de esta manera informar ¿no? en la práctica bueno los contenidos mínimos están en los anexos acá se les pone unas referencias ¿de acuerdo? quizás en la página web del diplomado podemos poner también los anexos para que los tengan como referencias ¿no hay problema? tanto de todos los estudios bueno y acá hemos puesto también algunos gráficos que nos permiten ver cómo es el proceso para un perfil acá tenemos la unidad formuladora y tenemos la OPPI la unidad formuladora puede ser una unidad generalmente es un órgano de línea la unidad formuladora que tiene una municipalidad por ejemplo la gerencia de desarrollo territorial o urbano o la gerencia de desarrollo humano o la gerencia de servicios municipales puede ser unidad formuladora bueno unidad formuladora el ahora el estudio el perfil el ahora lo presenta a la OPPI si es una municipalidad la OPPI local de su municipalidad la OPPI lo evalúa lo puede rechazar si lo rechaza significa que el error del operador impiable y el proyecto llevó a su fin pero cabe la posibilidad que lo observe si lo observa significa que no ha encontrado alguna anomalía o falla o algún error y lo manda que se corrige que se corrija la OPPI lo devuelve a la unidad formuladora para que esta lo vuelva a presentar lo observe y si no lo observa significa que lo juega obviamente si la prueba tendría que preguntarse ¿de qué estudios adicionales? ¿no? ¿por qué es una observación? ¿perdó? ¿eso no es una observación? no, no, no no es una observación porque acá en buena cuenta si el proyecto tiene más de 10 millones de soles tiene que autorizarlo a que haga un estudio otro estudio la prueba pero autoriza que haga otro estudio si es de menos de 10 millones de soles la prueba y ya va a acabar dentro de la lógica de los dos tipos de perfiles no estoy hablando de perfiles simplificados de los dos tipos de perfiles para un estudio de factibilidad muy bien la OPPI autoriza el estudio ¿cómo lo autoriza? habiendo aprobado el estudio de inversión inicial de perfiles muy bien le tira la pelota de la unidad formuladora elabora el estudio de factibilidad de la unidad formuladora lo tiene lo remite la OPPI y lo evalúa lo rechaza lo puede rechazar si lo rechaza ahí queda nunca se va a ejecutar si lo observa lo devuelve a la unidad formuladora para que suba la asociación y lo vuelva a presentar si no lo observa se le dio a la OPPO y si ya la OPPO ya lo declara viable y el concepto de viabilidad lo que les he hecho un proyecto para ser declarado diario para que sea aprobado para que pueda pasar la etapa de ejecución tiene que cumplir tres condiciones sin ecuado primero evidenciar que es socialmente rentable que es sostenible y que es compartible con los lineamientos o prioridades a nivel nacional sectorial regional o local eso es lo que implica lineamiento de política y con los planes de desarrollo respectivo entonces eso tiene que estar plasmado o demostrado en el estudio de la OPPO lo que les había hecho las tres condiciones básicas cuando vamos en socialmente rentable ¿cómo se demuestra? con indicadores hay que hacer todo un estudio que demuestre muy bien utilizando dos métodos generalmente se utilizan en proyectos el método costo-beneficio o costo-efectividad costo-beneficio determino que los beneficios son mayores a los costos muy bien y que la rentabilidad es mayor a los parámetros establecidos y que la rentabilidad así que el parangón es algo similar en el caso que nosotros queremos invertir nuestro dinero en nuestra plata vemos todas las opciones tenemos el banco A banco B banco C todos nos ofrecen una tasa de interés ¿no? entonces en buena cuenta es una tasa de rentabilidad yo me he que acá tengo una tasa de interés de 3% de 4, 5, 6 son alternativas de inversión en este caso financiera pero por ahí a lo mejor un primo o un amigo me ofrece una alternativa de inversión para una inversión no financiera sino productiva o económica y me dice te garantizo 10% o 20% o sea que yo lo contaron como de si pues yo en realidad quiero o mejor dicho mi tasa de rentabilidad esperada debe ser mayor de 10 y uno lo ofrece 10, 12 y me hace ciertas garantías tú a lo mejor mayor en buena cuenta lo que estoy haciendo es tomando una decisión aprobando un proyecto en función de la tasa de rentabilidad que va en función de mis expectativas igual esto en el sector público tiene una tasa de rentabilidad mínima si esa tasa de rentabilidad mínima se consigue con un proyecto de inversión pública de una municipalidad o cualquier otra entidad la pasa a prueba de lo que va a enviar me refiero a la primera condición el vivencial que es socialmente rentable ¿se oye? ya en este caso cuando hablamos socialmente rentable es un concepto ya un poco difícil de explicar ahorita en pocas palabras lo que es socialmente rentable lo que te puedo decir es que está a precios sociales no a precios de mercado los precios sociales son aquellos precios que no están deformados por intervenciones artificiales por ejemplo tú compras una gasosa y está grabada por un impuesto un precio social sería la gasosa sin impuestos entonces en proyectos de inversión pública se hace una simulación que todos queden sin impuestos sin subsidios una simulación que no es real muy bien el patote por allá hay proyectos en que tú no puedes evaluarlos por pagar los transgresos de los beneficios con los costos ¿por qué? porque hay proyectos que sus beneficios son difíciles de cuantificar en forma monetaria proyecto de salud por ejemplo tengo un hospital un pedicito que van a salvar las vidas de personas es muy difícil no es imposible cuantificar eso de valorizarlo en forma monetaria entonces se identifica establecido ahí otro criterio de evaluación que es el método de costo de efectividad ¿en qué consiste? en que se pone un parámetro se dice oye si tu proyecto está por debajo de los 5 soles de costo de atención de servicio de salud tu proyecto es rentable socialmente hablando entonces quien establece el parámetro es el desvío y si tu estás por debajo o igual de ese parámetro tu proyecto es socialmente rentable bajo ese método oye entonces muchos proyectos públicos utilizan parámetros del NEF o del SD a través del NEF que lo establece y si cumple con ese voy a repetir si superan ese parámetro en buena hora o sea me refiero en el caso del método de costo de efectividad tiene que estar por debajo ok o de durar ese parámetro cuando utilizas costo o beneficio tiene que estar por encima del parámetro el distrito sostenible el otro criterio el proyecto tiene que demostrar que va a haber un presupuesto y va a haber recursos suficientes para poder operarlo y mantenerlo por ejemplo se tiene que garantizar que una municipalidad vamos a suponer no tenga los recursos suficientes para operar y mantener un policlínico durante 10 años se tiene que poner evidencias documentarias o sustento de que va a tener prevenciones financieras para poderlos obtener si no el proyecto va a ser declarado inviable si no cumple esa condición tercero que sea compatible con el alineamiento de políticas con los temas de desarrollo respectivo significa que todo proyecto de una municipalidad para el alineamiento tiene que estar inmerso en un plan de desarrollo todo ministerio tiene que estar inmerso en su plan estratégico institucional en su plan cooperativo o en su PC tiene que ser compatible con su alineamiento de políticas o con sus y o con sus planes si no demuestras eso esa es otra condición el proyecto puede ser creado inviado entonces son tres condiciones que el estudio tiene que evidenciar y el evaluador de la OTI tiene que consistenciar que eso se ve o sea mejor dicho verificar que eso se cumple ahora bien otra cosa es en la práctica que a veces se da todavía que el evaluador no evalúa adecuadamente estos factores y a veces da la luz verde a productos que no deben de dar la luz verde por un pésimo criterio responsable de la OTI o por otras razones no necesariamente por competencias o bien después lo he presentado ya estamos probando permítame terminar acá los niveles de ejecución de las inversiones públicas a través de estos cuadros me he permitido prepararles para que se den cuenta que las diferencias entre los niveles de ejecución entre las instituciones públicas del gobierno nacional con los gobiernos regionales y locales no son tan diferentes muchas veces ustedes han escuchado decir a representantes del gobierno nacional ya me dicen ministros que hablan de la supuesta ineficiencia de los gobiernos locales y municipales y gobiernos regionales ¿no? asumiendo de que son eficientes las entidades del gobierno nacional vale decir ministerios bueno desgraciadamente esto no no se difunde mucho en los medios de comunicación pero ustedes acá van a tener la oportunidad de ver con indicadores oficiales de que no es cierto lo que muchas veces mencionan los ministros y sobre todo el ministro de economía indígenas acá ustedes tienen el presupuesto para inversiones de todo el sector público cuando hablan del presupuesto para inversiones en la práctica es el presupuesto institucional modificado vale decir de todo el presupuesto público ya sabemos que hay presupuestos destinados a gastos corrientes y gastos de capital los gastos de capital son los gastos de inversiones en presupuesto público también hay dos conceptos que se manejan me había olvidado que se han mencionado el presupuesto institucional de apertura PIA y el presupuesto institucional modificado PIN eso el presupuesto institucional modificado son el presupuesto que incorpora las modificaciones o cambios en buena cuenta es el presupuesto real que maneja las entidades públicas bueno este presupuesto real que maneja las instituciones públicas debo repetir se dirigen en los presupuestos que se destinan a gastos de inversión o a proyectos y a los que se destinan a gastos corrientes entonces acá tenemos todo el sector público desde el año 2008 al 2012 25.223 millones de soles ¿no? para proyectos ahí lo que decía hasta 36 muy bien en proyectos ¿cómo se maneja la torpa? en este último año las municipalidades consistan en el 50.7% parece que las municipalidades más ejecutan proyectos de lo que destinan para inclusive hasta gastos 40 los gobiernos regionales el 22.4% y los gobiernos nacionales el 26.9% pero es ejecutado no es ejecutado no es ejecutado así si es ejecutado ¿no? es ejecutado claro en la práctica vamos a ver el ejecutado este es el presupuesto previsto mejor decir no ejecutado está bien la pregunta o la documental es lo previsto no lo ejecutado vamos a ver de este presupuesto qué porcentaje se ejecuta acá está por niveles de gobierno y ejecución de las inversiones acá tenemos el PIN que decía alusión Alberto y acá tenemos el PIN presupuestado propiamente previsto y acá el ejecutado acá está todo el sector público todo el sector público en el año 2012 ha ejecutado el 74.2% vale decir de cada 100 soles se ejecuta el 74 los gobiernos locales 67.4% los gobiernos nacionales en su totalidad ¿no? como promedio en este caso 79.5% y el gobierno nacional 82.5% entonces uno mira acá y ve más eficiente es el gobierno nacional ¿no es así? porque comparas los promedios para el conjunto institucional del gobierno nacional ¿cómo promedios para los gobiernos regionales y gobiernos locales? no entonces uno dice a peor más eficiente es el gobierno nacional pero esta es una forma de análisis muy simple entonces porque acá tú no te das cuenta si realmente todas las instituciones públicas del gobierno nacional son eficientes entre comillas porque esto es un dato agregado un promedio de la misma manera en el caso de las municipalidades y los gobiernos regionales muy bien pues sin embargo veamos a nivel de todos sectores públicos han habido mejoras sobre todo el año 2012 comparado al año anterior ¿no? de la serie el año 2010 y sobre todo el año 2012 ha sido el mejor de todos sectores públicos el gobierno nacional también ha tenido su mejor expresión en el 2012 los gobiernos regionales también 79.5 no dista mucho en promedio del gobierno nacional sin embargo los gobiernos locales o municipales crecieron con respecto al año anterior pero todavía su índice es inferior al índice que obtuvo en el año 2010 claro muy bien vamos a vamos a ver el pasado a ver esa final que es el año porque tengo entendido que sigan ampliando el plazo para el cierre de plazo para la ejecución de plazo sí ampliando ah claro claro sí es cierto parece que cuando uno va al portal de transferencia siempre va a haber alguna diferencia ¿de acuerdo? pero de cualquier manera es un aproximado vamos a suponer que será el equivalente pues al 90% o lo que se está ¿de acuerdo? pero está bien esta mosca que habla de es cierto es un principio de portal de transferencia es una de las cosas que uno también tiene que ver si uno va a al portal de transferencia va a tener un dato a determinada fecha y hora ¿no? eso es cierto oye pasamos miremos ahora el comportamiento a nivel de instituciones miren aquí estamos hablando ya de ministerios ¿qué señalabas? miren y de hecho era un ranking ¿no? un ranking de los 19 ministerios en la práctica 18 en el año de la pandemia entonces porque el ministerio de trabajo no ha acreditado proyectos muy bien fíjense ustedes el primero va a decir el más eficiente es el ministerio de defensa sorprendentemente con el 97.9 recibe el ministerio de transportes el 97.9 y tercero energía y minas el 95.8 pero miren acá una cosa curiosa miren una cosa curiosa y esto que les saltaba ¿cuáles son los más eficientes? el ministerio de la producción con 11.1 el ministerio de justicia con 23% ¿ok? y tenemos también el 18, 17, 16 18.000 finanzas 40.5% y miren el caso del MEF el año pasado ha sido el más deficiente con el 15% va a decir la cabeza el papá el que da las dos normas del ESDI miren el que dice ¿cómo deben hacer? ¿cómo deben ejecutar? el proyecto el que significa más sacramento dice que fue más deficiente del año anterior con el 15% a nivel sumamente inferior comparado con el promedio de todas las municipalidades con el promedio de los gobiernos regionales eso no se publica no se publica pero no le conviene evidentemente al ministerio de economía y finanzas con eso no quiero agradecer ah, le hablas tú, no tiene beneficientes pero hay que mirar con pinzas para esos datos y qué ocurrencia en este caso el ministerio tiene que dar el EGIP el ministerio de economía y finanzas muy bien entonces es una manera de demostrar que casualmente la presunta beneficiencia de los gobiernos locales que siempre se enrostran también se da en los gobiernos en el gobierno nacional y no hay muchas veces en muchos casos si se compara muchas municipalidades mejor que a las municipalidades que el gobierno nacional gobiernos regionales acá también hemos hecho un ranking en base a los 26 gobiernos regionales y su nivel de eficiencia lo más eficiente en el último año ha sido el gobierno regional del INNA con un índice extraordinario 99.6 ¿no? le sigue el gobierno regional de ANCAS sorprendentemente porque ANCAS siempre ha sido uno de los gobiernos regionales más deficientes en cuanto a la ejecución de los gastos sin embargo se ha superado el gobierno regional de ANCAS 96.7 y tercero San Martín que San Martín ya hace varios años se ha demostrado buenos niveles de eficiencia en ejecución y los últimos la libertad ICA ICA siempre ha estado avanzada y PUM ¿no? a nivel de municipalidad por departamentos por departamentos o sea el conjunto de municipalidades provinciales y institucionales de cada departamento miren a muchos de ellos más eficiente Madre Dios todas las municipalidades de Madre Dios también del Callao y de Lambayeque las menos eficientes a Equipa sorprendentemente todas las municipalidades y la Equipa viene de arrastrando una problemática del año anterior y el año 2010 también estuvo avanzada en todos los últimos TACNA también evidentemente TACNA también estuvo en los últimos años entre los últimos días municipalidades provinciales capitales ¿no? la más eficiente en este índice Tambopata que es la capital de Madre Dios ¿no? recibe PUM curiosamente porque en PUM también a nivel en forma global todos los municipales de PUM están entre las últimas pero a nivel de la capital están en segundo lugar Cusco tercera entre las últimas estamos hablando Iquitos Iquitos sorprendentemente porque años anteriores sobre todo años 2010 y anteriores están entre los primeros lugares pero ahora están entre los últimos Ica Ica siempre está en mal y Chachapó de la capital de Amazonas ¿no? dentro de la municipalidad de Lima ¿no? para que tengamos más o menos una idea también en Lima en Lima hay 43 municipalidades incluyendo la municipalidad metropolitana ¿no? ¿no? la más eficiente ha salido desde los últimos años Lince recibe Santa Anita y tercera Punta Hermosa y dentro de las más eficientes está Chaclacay Independencia Pachacamac ¿cómo está Lima? en la municipalidad metropolitana en el puesto 19 de las 43 en el año 2011 está en el puesto 22 ¿no? y en el año 2010 en el 5 o sea que ha ido regresó acá pero empezó a mejorar ahora pero si comparamos si nos notamos la idea pues ahora no si comparamos los años anteriores con la gestión anterior también ahí podemos saber que comenzó así entonces por ahí están en cuanto a indicadores al menos en ese rato bueno lo que trato de mostrar a través de estos cuadros ¿qué es? de que es muy relativo afirmar o es muy aventurado afirmar una presunta deficiencia de determinadas entidades públicas en base a esos promedios agregados y que no se transparente adecuadamente la información acá tengo una referencia bibliográfica también muchas gracias por su atención gracias muy bien amigos nos hemos amado bastante gracias gracias gracias